Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA 20 como siempre y hoy ha salido el jugador del mes de septiembre de la MLS al principio pues fue Josep Martínez, esta vez ha sido Carlos Vela y la verdad es que tiene buenas estadísticas está en torno a unas 30.000 monedas y ahora os voy a traer la solución, vamos a ver un poquito sus atributos pero bueno, este Carlos Vela todos los años saca algo y este año yo creo que seguirá sacando cartas el año pasado sacaron dos jugadores del mes y este año creo que volverán a sacar yo en este caso no sé si me le voy a hacer, si sí o si no, estoy debatiendo, tengo 17.000 monedas igual me le hago para probarle, pero bueno, lo que me echa un poco para atrás son esas cuatro de pierna mala por todo lo demás, como MCO para mí me parecería un buen jugador, ritmo 83, tiro 87, pase 82, regante 88, 70 de físico alto en ataque, bajo en defensa, o sea que a mí me parecería un buen jugador como revulsivo sobre todo 83 de aceleración, 83 de velocidad, a esto le metes un halcón o le metes un cazador o algo que, pero bueno, cazador igual tampoco le va a servir de mucho, pues tiene 90 de definición 89 de tiro lejano, 80 potencia de tiro, 89 posición de ataque, tiene buen pase, 85 en pase en corto 82 en centros, 88 en efecto, regate es todo más de 84, precisión de cabeza 73, que bueno, tampoco es un jugador bajito creo 77, no está mal, tiene 67 saltos, 77 resistencias, 70 de fuerza y 50 de agresividad, a ver la fortilla y un poco un poco ruina, pero oye, igual como revulsivo, por menos de 30.000 monedas para los que no tengamos muchos revulsivos, igual está bien, yo estoy debatiendo, igual esta noche me lo hago, igual no, ya veremos podéis dejar en los comentarios si os lo habéis hecho, si os motiva este Carlos Vela, porque es que todos los años como revulsivo, este Carlos Vela es bastante potente, así que nada, tenemos aquí la solución nos piden un jugador de la MLS, un jugador del equipo de la semana, valoración 83, química 75 y bueno, pues en portería tenemos a Pickford lateral derechos es Dusan Tadic, pareja de centrales sería Lewis Dank, este es el jugador del equipo de la semana que está más o menos a descarte, por aquí tenemos a Nicolás Otamendi, lateral izquierdo Rubén Neves en el medio del campo tendríamos por aquí a John Mutinho, tendríamos a Iker Muniain, a Sier y Yarramendi y en el ataque tendríamos a Jesús Navas, a Morata y a Nani, que estaba a descarte, pero está subiendo el precio un poquillo, así que bueno, en torno a las 30.000 monedas, menos de 30.000 monedas nos va a costar este SBC y la verdad es que siempre, todos los años, Carlos Vela tiene muy buena pinta, a mí siempre lo que me echa para atrás ya os digo que es las 4 de pierna mala, pero bueno, como MCO igual, igual reta bastante así que nada chicos, espero que os haya gustado, que os sirva esta solución y que os vaya bien ese Carlos Vela, yo me lo pienso un saludo y hasta la próxima, chao